¡Suscríbete! 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 También tenemos el mapa de Noruega. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Está helada! ¡Aquí no puedo estar mucho! Sí, sí puedes. ¡Vamos a ver! Sí, sí es mínimamente correcto lo que supuestamente pone ahí. Supuestamente lo pone, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Chau! ¡Vamos! Lobos... Debe de ser la manada a la que se enfrentó Ornir. Fue enfrentarse a ellos. Ornir, tus miedos se hicieron realidad. Pero tu muerte no será en vano. No hay nadie en esta lista. Debería irme de aquí. Vale. Está helada. Aquí no puedo estar mucho. Oficialmente, Norvega completo. Cuidado. ¡Gracias! 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 Vale Ahora sí Continuamos Persiguiéndolo con su ejército Por todo Wessex Con suerte acabará tirando a Alfred al mar Es curioso Las preocupaciones terrenales Me resultan tan ajenas Pero hemos ganado mucho en Inglaterra Vamos a ganar aún más Los cristianos son enemigos resistentes Ven a un ser celestial Que les dicta las órdenes Alguien superior Es una motivación excelente Nosotros no obedecemos Vamos a donde queremos Cuando pienso en Fulke En el tiempo que pasamos juntos Por más doloroso que fuera Aprendí de ella Cosas tan extrañas y maravillosas Que casi agradezco su bellaquería Lo que te hizo fue de una crueldad extrema Sí Pero a cada restallido del látigo Con cada cicatriz Al perder el brazo Mis misiones se hicieron más fuertes Si eres capaz de encontrarle el lado positivo adelante Pero estaba como un cencerro También hay sabiduría en la locura Fíjate en su Jesús Era un tipo rarísimo Pero ahora Medio mundo lo adora Y nadie nos creía Cuando de jóvenes Trazábamos nuestros planes Bajo las mesas de las tabernas Ni siquiera mi padre Este es el Sigurd Que también conoce ¿Podemos regresar ya a Inglaterra Y terminar juntos lo que comenzamos? No, olvida todo eso El futuro está adelante Nos esperan grandes riquezas Estoy contigo hasta el final Hermano Vale ¿Qué cojones? Ah, bueno ¿Qué cojones? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sígueme! ¡Entramos en un reino de nieve! ¡Sigurd! ¿No podríamos esperar a que pase esto? ¡Ah! ¡El aguijón del hielo en la piel! ¡Goza, Eivor! ¡Estamos siguiendo los pasos de los dioses! ¿Hacia dónde? ¿Más glaciares y desiertos nevados? ¡Hacia la gloria! ¿No podríamos esperar a que amaine la tormenta? En el barco, donde hay viandas e hidromiel para templarnos. ¡No! ¡Debemos afrontar la adversidad para honrar a los dioses! ¡Ellos ni te buscan ni te encuentran! ¡A ellos se va! ¡Tristas compañías seremos con los huesos helados y bolas de hielo por ojos! ¡No temas el frío, Eivor! ¡A dónde vamos! ¡Ni los vientos ni la nieve te pueden tocar! ¡Oh! ¡Hace un frío terrible como el viento de Nifelheimer! ¡Mantén el ritmo! ¡No debería estar lejos! ¡No debería estar con los dioses! ¡No debería estar con los huesos! ¡No debería estar con tu cabeza! ¡La silueta de esas rocas me suena! ¡Sí! ¡Está cerca! Por el bien de mis dedos helados, eso espero. ¡Ahí! ¡El lago helado! ¡Tiene que ser eso! ¡Y más adelante, la caverna! ¿No piensas decirme a dónde vamos? Lo vas a ver muy pronto. Pero tarde para regresar, me temo. ¡Ahí! ¡La cueva! Dentro está la puerta sagrada. El hielo parece frágil. ¿Podrán estar? ¡Chempre puedo! Mi corazón brinca. Es aquí. Dioses, la puerta. ¿Habías estado aquí antes? Se podría decir, ¿no?